señoras y señores fue el equipo más mexicano de todo el mundo la chivas rayeras de guadalajara que van de van de locales de locales en el ovni lice primero vamos a ver qué dice la maquinita y después vamos a dar nuestro resultado en la vida real de cómo creemos que va a quedar el partido mueve mueven la chivas ecuatoriano este es este es el equipo más mexicano de todo el mundo incluso la selección mexicana ya ha tenido los naturalizados o sea este equipo ha sido más mexicano que la mismísima selección y bueno en esta ocasión bus ya nada más duelo de cumplir porque ya yo de esta ciudad señoras que golazo iba a hacerse se salva la chivas ese era antonio rodríguez sacó la pelota como tamalera los visitantes se están apretando ecuatoriano de nueva cuenta este es pulido señoras y señores se muestra se muestra se muestra el poderoso rebaño van a ir por la banda recupera de nueva cuenta el tijuana como todo es a la chivas se equivoca de nueva cuenta este es pérez toca para brisuela que empieza engancha fuera de lugar las chivas necesitan aprovechar estos partidos para sumar puntos para no descender no encontrar mira cómo se están equivocando ecuatorianos y mira y mira nada más atención atacan las chivas defiende se defiende el tijuana como puede a los tres tablas para jugar hoy hoy todos se pusieron tablas de rebote del balón horrible el balón va por la banda de nueva cuenta esta es el rebote no favorece será que el tijuana gana el partido la chivas al igual que el poderoso toluca decepciones en este torneo ambas escuadras totalmente eliminadas ecuatoriano si ya nada más más eliminadas que que será atención este ya lo vimos desbordar este es bueno este trae tiro por poco toño rodríguez riega el tepache ecuatoriano tiró el poco lo mandan a ponerse sotana tiro de esquina combi hacia afuera ventaja para los que atacan el remate esta la garra de la garra se aparece el espíritu de sidan cine in sidan quería hacerse presente en guadalajara señoras y señores se muestran las chivas con michael pérez por el centro ahora este es molina se mueve la chivas el balón va para oribe peralta que está haciendo oribe ecuatoriano todavía puede o no dar los últimos deseos de su sprint que algún día fue lo máximo pero ahora ya ya pues ya ya que ya pasó el tiempo mucho tiempo ha pasado desde atención ataque el tijuana si no es ahora cuando va a ser este tiene que ser gol no contra lo que está pasando le está dando frío al tijuana le está dando frío a todos el rebaño se salva de nueva cuenta de que les casquen el primero no ha sido la temporada también tanto cambio de técnico siento que no la hace bien ataque ningún equipo salen las chivas este es miguel ponce también jugó en el toluca se muestra de nueva cuenta este es el seco y la atención atención a la saga mil rebotes apuntan gol 2 los tijuana los del norte golpea primero señoras y señores el tijuana tiene uno las chivas rayadas de guadalajara por más me duela que ese equipo más mexicano tiene cero tiene cero y eso que le voy al toluca con triano atención avanza de nueva cuenta manda al centro pulido se cae el rebote es bueno que atajado otra vez que jugada se salva la se sabe tijuana la virgen está con la chivas ecuatoriano la virgen está con la chivas atención empiezan a jugar aquí pueden liquidar aquí pueden liquidar al rebaño el balón rebote gol gol mira pero me equivoqué la virgen está con tijuana y dije con tijuanita con los cholos cuintles señoras y señores van a correr a tena ecuatoriano van a correr a tena ya se le clavaron muchos el tijuana lleva dos la chivas tiene cero y lo lamentamos porque sabemos que tenemos muchos seguidores que le van a la chivas pero no levantan la la maquinita hoy no está de favor de la chivas de nueva cuenta se muestran atención pulido el rebote no va a llegar y va a intentar el tijuana una más antes de que se acabe la primera parte si hubo el tijuana no ahorita la tenía el tijuana el tijuana intentaba sale la chivas el ecuatoriano se aparece en la cancha que estés jugando primo orbelán orbelán yo yo sé yo sé que se parece mucho a nuestros modos de juegos pero no soy no no en esa jugada te pareciste esos son tus tiros señoras y señores el tijuana tiene dos no se esperaba un resultado tan abultado en la mismísima cancha del guadalajara en los los defensores del guadalajaro se empiezan a regar se riega mierda señoras y señores 2 contra 1 2 contra 1 2 contra 1 tiro a punta penal esto es penal ecuatoriano si lo marcó no lo ha marcado se acaba la primera dice antes de que haya más controversia vamos a terminar con la primera parte los cholitos ganando leal las chivitas 2 por 0 inicia la segunda parte señoras y señores tijuana tiene dos chivas tiene cero y la gente se empieza a desesperar con el técnico tena que siento que le echan mucho la culpa al técnico de la que debería atención gol gol en tijuana señoras y señores que es una catástrofe que las chivas no se pueden permitir la historia del club no permite una hecatombe así no no se ha mostrado en los anales ya tantos años la chivas que no levanten ecuatoriano no 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 desconcentre no me desconcentre el ecuatoriano no quiere hablar de nueva cuenta sale el tijuana señoras y señores ya contra golpe se difumina la el medio campo y va a ser un partido de ida y vuelta se puede presupuestar a el balón está en territorio chiva avanza el tijuana los del norte hacia hacia el sur están atacando les están aventando los extranjeros encima ecuatoriano atención gol no 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 puede ser ecuatoriano le clavan cuatro al rebaño toda la afición va a estar hirviendo con el técnico tena que está pasando ecuatoriano oribe ya no tiene la edad de sastales sacando a los equipos las papas del fuego ecuatoriano vienen bien perros los perros ahora si vienen con todos esos cholos y ahí viene el quinto atención que viene el quinto ahora sí se prendieron ahora sí agarren los que son rateros señoras y señores en una catástrofe de magnitudes bíblicas el rebaño está perdiendo 4 a 0 de local viene más con orgullo que con otra cosa esta es la buena oribe no puede darle el balón bien a pulido y esto lo pueden pagar caro porque los jugadores del tijuana son rápidos pero medio mesos ecuatoriano no en fin de nueva cuenta este es isaac brisuela engancha primero quería para pulido la defensa si no lo permite y en el medio campo jesús molina toca de nueva cuenta para 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 pulido y este sirve para brisuela engancha primero se lo va a llevar tiene 2 al centro defiende en 4 del tijuana va a enganchar y lo intenta no va a pasar ecuatoriano no pasó no pudo pasar en 13 esas dos piernillas que fueron una muralla para pulido y de nueva cuenta se empieza a mostrar qué zal highway subide 2 subideídices que se presentaba ya para así muy poco corazon 6 pero la logrado la logró el partido empieza a tener toques rupestres toques rústicos permitimos entre dos se intentan desarmar el rebote mil rebotes sale la salida mier como dios le da impende en el medio campo controla molina y toca para pulido se muestra y saco y eso de la uribe ya no puede subir tanto Ya las piernas no le dan El Tijuana recupera El 74 tiene 4 Y las chivas tienen 0 Una hecatombe Una miseria Lo que hoy está mostrando el rebaño ecuatoriano Vamos a ver si aunque da El de la honra le piden a las chivitas Nada Nada ecuatoriano El rebaño hoy no tiene ganas de jugar Hoy el rebaño se ha diluido Hoy la historia no apareció Hoy se vieron rebasados Por un equipo que no tiene Tanta tradición pero que si ha Logrado ya un campeonato En el poco tiempo que tiene La máxima división Sobre el poderoso Toluca Esa noche que le arrebataron Al Toluca la posibilidad de ser El equipo más ganador del fútbol mexicano Una historia triste Sea como sea aquí juegan las chivas Atención se muestra en mil rebotes Puede ser sale Toño Y a ver si las chivas le meten corazón A ver si las chivas le meten orgullo Metan lo que tengan que meter Se está muriendo de nada Y la gente se empieza a desesperar Atención ahora Si esta es Brizuela El balón más para Pulido De nueva cuenta El recorte es bueno No están finas las chivas Oye ecuatoriano No está nada finas No Nada Y vamos a ver Atención Gol 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 Cargándose el equipo al hombro Oribe Vete de la honra Chivas tiene uno Lo malo que Tijuana Tuvo unos minutos en el segundo tiempo Que no perdonó ecuatoriano Y ahí Se lesiona un jugador Atención Le puede clavar el quinto Tijuana Se enojó Atención señoras y señores Por poco y autogol Por poquito Señoras y señores La chivas El equipo más mexicano del fútbol Está en una crisis La verdad En la vida real Siento que va a quedar ¿Qué va a quedar? Van a empatar En la vida real Siento que van a empatar Una perdón Una disculpa amigos Del rebaño El ecuatoriano Controlar a la chivas Y le metimos cuatro Porque hoy no puso las manos Hoy no fue su día Y no pudo defender A su querido equipo Tijuana Va más o menos Va más o menos En el torneo Yo creo que le logra sacar El empate O quizá gane Si en la vida real Yo siento que va a ser empate O Yo veo parejo Yo siento que va a ser empate O que gana el Tijuana Una disculpa Para nuestros chivas hermanos Sabemos que tenemos Mucha afición de chivas Pero Oye el ecuatoriano No se puso las pilas Y no sacó las papas Por su equipo Fue unos cholos Mira ahí Casi se le va a Toño Pero bueno Salvó muchas Salvó muchas Y ahora si Como dice el panteón Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó